Verónica Otero, una de las voluntarias de Padrinos Rurales. Verónica, antes que nada, buen día, gracias por estos minutos. Y bueno, contanos de qué se trata esta campaña de vuelta al cole 2021. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, la campaña se trata de juntar útiles y kits sanitizantes para las escuelas de Tilcara y Valle Grande, escuelas rurales que apadrinamos. Y bueno, la idea es que la gente que pueda lleve sus donaciones allí en San Salvador de Jujuy. O si no, si están en otro lugar del país, pueden hacer una donación a Padrinos Rurales contactándose con nosotros para ayudar a comprar estos kits para los niños que están empezando nuevamente la escuela, por suerte. Verónica, contanos, porque ustedes trabajan de hace mucho tiempo con diferentes escuelas de acá de la provincia de Jujuy. Sí, trabajamos desde el 2016, en este momento apadrinando a nueve escuelas de, ya te digo, de Tilcara y Valle Grande, escuelas todas rurales, en las que los niños llegan a pie o en lomo de mula, entonces es bastante difícil el acceso y por eso es que juntamos estas cosas para ayudarlos a que tengan todo lo necesario, ¿no? Y bueno, nosotros hacemos dos o tres viajes al año yendo a llevar cosas y a ver a los chicos de las escuelas, pero bueno, durante el 2020 por supuesto no lo pudimos hacer y lo que va de este año tampoco y no sabemos cuándo podremos volver, así que por eso estamos organizando esta campaña para que les llegue a ellos lo que necesitan. Así es, se están convocando para juntar kits higiénicos, sanitizantes y también escolares, así que invitamos a toda la comunidad jujeña y a todo el país en realidad para poder colaborar. Bueno, ¿cómo pueden hacer, Verónica? Bueno, si están en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, se reciben en un local que se llama Subte que queda en la calle Belgrano 678 en San Salvador y en cualquier lugar del país que quieran hacerles, pueden hacer donaciones en dinero a Padrinos Rurales, se contactan con nosotros en la página web de padrinosrurales.org o en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y ahí le pasamos los datos y la necesidad que tenemos. En nuestras redes están publicados los diferentes kits, hay kits que van desde 450 pesos hasta 1.000, obviamente cada uno puede hacer la donación que pueda, puede ser por supuesto lo que cada uno pueda, pero la idea sería donar los kits específicos, o sea el dinero equivalente a los kits específicos si es en otro lugar, o llevar lo que cada uno pueda dentro de eso ahí a Jujuy para poder llevarlo a las escuelas. Perfecto, Verónica, bueno, todos a colaborar entonces, ya sea acá de forma presencial, acercándose a la calle Belgrano y si no, a nivel nacional con los diferentes puntos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenos días.